Hola chicos, bienvenidos a una sección nueva, son videos de 1 o 2 minutos, como va a ser? Les voy a subir un video cuando salga alguna promoción en la Play Store Que de repente salga un juego que está gratuito o que haya bajado de precio Cualquiera que sea, voy a hacer videos de 1 o 2 minutos Y se los voy a dejar el enlace para que vayan a instalarlo para aprovechar todas las promociones Quiero agradecer a JuanGamer12 porque me mostró que este juego que monté hace bastante tiempo La versión gratuita, también está Zombie Age 3 Premium, la versión full Y está gratis, tampoco está muy caro, cuesta 5 pesos aquí en México Pero está ahorita gratis por un par de días más Y aquí lo tenemos, Zombie Age 3 Premium Lo único que tenemos que hacer simplemente, si se dan cuenta aquí dice el precio y está tachado Tenemos que instalarlo Vamos a instalarnoslo y vamos a revisar en unos segundos como se ve esta chulada Ya se descargó y así se ve, se ve increíble Vamos a darle en jugar Bueno, en equipar nos está diciendo aquí todo lo que podemos hacer Como lo acabamos de instalar, le vamos a dar en iniciar No vamos a jugar mucho, solamente se los voy a mostrar Y así es el inicio Obviamente tenemos que hacer lo que nos dice aquí El pequeño tutorial y vamos a destruir a 15 zombies Está bastante genial, la versión Premium está gratuita Así que te dejo el enlace en la descripción Espero que esta sección les guste Déjenme sus comentarios si quieren que les siga trayendo esta super sección Yo me despido y como siempre, ¡hasta luego! ¡Toma!